que nos va a contar sobre esta situación. Exactamente, toda la información la tiene el doctor René Treviño, a quien lo saludamos. Bueno, René, buenas noches. Todo el equipo de Norte Grande Federal te saluda. Es un placer tenerte en el piso con nosotros. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Ezequiel. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes aquí para hablar de medicina natural, como lo hacemos cada semana. Hoy vamos a hablar de esta planta valeriana, quien no la ha escuchado nombrar. Quizás seguramente consumido en alguna presentación. Y vamos a hablar puntualmente de la valeriana y su relación con el insomnio para poder conciliar el sueño. Hablo de una pequeña introducción antes de hablar de la parte química y un poquito de los efectos. Es una planta que, a ver, no es de acá, viene de Europa y también de Asia. Y sus usos se remontan allá a los registros más antiguos, 1500 años antes de Cristo. Después de eso, años 400 antes de Cristo, Hipócrates, el padre de la medicina, ya lo utilizaba a la raíz de la valeriana para poder tratar el tema de nerviosismo, estrés, sería obviamente, y también para conciliar el sueño. Luego se vio que había también otros efectos sobre el cuerpo, o sea, podía tener otros beneficios, pero sobre todo sí eran causados por el tema de una base nerviosa. Otros médicos en la antigüedad también, como Galeno, Paracelso, y en la China y en la India, también se le ha empleado con bastante efecto beneficioso, con el tema de lo que es el tema del insonio y el tratamiento del estrés o el nerviosismo en general. Ya posteriormente, pasando el tiempo, ya la parte química, la parte científica, entró a investigar qué había tras eso y cómo se podía explicar el efecto beneficioso de esta planta valeriana, que también se le conoce como hierba del gato. Un nombre curioso porque la planta emite un olor particular a nivel químico, un aceite esencial que es muy parecido a las feromonas de los gatos cuando están en celo y eso hace que los atraiga la planta. Pero, bueno, una curiosidad en cuanto a su olor. Y en cuanto a su olor también, digamos que sí que tiene dos tipos de olores. La flor, muy pequeña, blanca, rosada, una planta que puede llegar a medir hasta un metro medio más o menos, tiene un olor agradable, rico y dulzón. Pero la raíz, que es la parte medicinal para lo que nos interesa saber ahora, es totalmente opuesto. Se puede comparar tranquilamente a un calcetín usado de un adolescente, para que se imaginen un poquito el olor tan fuerte que tiene. Pero, ya lo decían las abuelas, que la medicina efectiva es aquella que quizás no tenga el mejor olor y el mejor sabor. La ciencia sabe que tiene unos componentes químicos y unos aceites esenciales ricos, son sustancias llamadas terpenoides, terpenos y también ácidos valerénicos que explican el efecto. Se han hecho muchas pruebas, ensayos clínicos y estudios de laboratorio que saben que actúa el conjunto de componentes químicos sobre el sistema nervioso en un neurotransmisor llamado GABA. Para que se entienda en forma práctica, si hay más GABA en el sistema nervioso, eso induce al sueño, induce a la relajación y por ende también nos hace calmar, es un efecto calmante que tiene. Decíamos que históricamente se lo ha utilizado para este fin, en caso del insomnio, que es un motivo de consulta relativamente frecuente en atención primaria, hasta un 30, un 40% de prevalencia se estima que tiene el caso de insomnio. Y también se sabe que en un 80%, quizás un poquito más, la causa del insomnio es el estrés. ¿Quién no está estresado en estos tiempos? Tantos problemas que hay de tantas índoles y es la base. Entonces ahí pasa a ser un síntoma más de ese problema y después hay otras causas, pero ya me debería estudiarla. Así que aquí, en este tipo de insomnio que aparece por el estrés, por el nerviosismo y demás, ahí nos puede ayudar la valeriana o la valeriana que puede venir en presentación sola o puede venir asociada a otras plantas medicinales y uno lo puede ver aquí en las herboristerías, en las dietéticas. En las farmacias ya aparecen comprimidos y cápsulas de valeriana en presentaciones ya con dosis establecidas para que uno lo pueda consumir. Sin embargo, también a nivel de herboristería se puede encontrar en extractos líquidos, en extractos sólidos, incluso la raíz para uno prepararla en casa en forma de una infusión o un cocimiento y ahí hasta aceites esenciales. Es decir, hay presionaciones varias, incluso se están estandarizando las posologías, es decir, lo que es la dosis, para no incorporar más de lo que está indicado y que después puede tener algunos efectos. Si bien en la literatura está descrita muy poco caso de sobredosis, habría que tomar 20 veces más de la dosis establecida como para generar un tipo de efecto que inclusive las 24 horas de uno no haberla consumido o dejarla de consumir pasa el efecto de esa, entre comillas, sobredosis. Se ha visto entonces que la valeriana o la raíz de la valeriana utilizada en sus presentaciones puede acortar el tiempo para entrar en el sueño y prolongar esa fase de duración o entrar más rápido al sueño y que uno pueda considerar el sueño. Sí se sabe que la valeriana o la raíz de la valeriana actúa por un efecto acumulativo, es decir, que uno va a empezar a ver resultados, si la toma sola, después de tres a cuatro semanas de consumirla. Se podría cortar un poco el tiempo si uno la asocia a otras plantas medicinales como la pacifluora, por ejemplo, o el tilo, pero hablaremos en otra oportunidad de ese tipo de sinergia o combinaciones. Entonces, si es una planta que se utilizó desde la antigüedad, actualmente es una de las más conocidas, hay ensayos y estudios clínicos que avalan su efectividad en cuanto a esto comparado con hipnóticos químicos, benzodiazepénicos, por ejemplo, y es que a su parte que, inclusive, uno puede hacer una combinación de un medicamento sintético para dormir junto con una planta medicinal como la valeriana para lograr un efecto ahí que se van a complementar. Entonces, decíamos, en cuanto a cómo consumirlas, según la presentación, vemos en el mercado hay cápsulas, por ejemplo, que vienen ya de 300 miligramos, uno podría tomarlo 30 minutos o una hora antes de ir a acostarse y si una persona, por ejemplo, viene ya con un tema de ansiedad de todo el día, podría incluso consumirlo dos a tres veces al día y un refuerzo nocturno antes de ir a acostarse. Si uno tiene la presentación en extracto que puede conseguir en la revista, en las arboristerías, si es extracto sólido, no supere los dos gramos, o sea, un poquito menos de una cucharita de té, y si es un extracto líquido, trata de no superar las 15 a 20 gotas, más o menos sería la dosis. Aceite esencial también van a encontrar pero eso es para uso externo, uno puede aplicarlo un poquito en la almohada, por ejemplo, o en las sienes para sentir el aroma, incluso ahí puede combinarse con otras plantas que también vienen en aromaterapia, otras esencias, otros aceites esenciales. Y si uno tiene la raíz que la puede conseguir también en el herboestría que viene ya seca, también la dosis sería una cucharita de té, que son dos a tres gramos, más o menos en 250-300 mililitros, o sea, una taza sería el equivalente a hacer una infusión, es decir, hervir el agua, aplicar la cantidad de la raíz y dejarla reposar, y luego se puede consumir. El sabor es particular, uno lo podría endulzar, siempre recuerde, con este bien natural o si no con un poquito de miel, no es recomendable mezclar con azúcar, al menos que sea el azúcar orgánica, ahí sí, porque tiene algunas, no interacciona bien con el caso del azúcar refinada. Aunque mejor sería consumirla pura, recuerde, 30 minutos o una hora antes de ir a acotarse. Entonces, este es el beneficio que nos trae la valeriana, o mejor dicho, la raíz de la valeriana, para poder combatir un problema muy frecuente en nuestro tiempo que es el tema del insomnio. René, voy a apelar a tu conocimiento para hacerte una pregunta. ¿Cómo no? ¿Considerás que en este último tiempo la mayoría de las personas se está dirigiendo a lo que es la medicina tradicional, la que estaba en un primer momento y sobre todo en un contexto que no acompaña, donde todo el mundo está nervioso, donde uno trata de buscar recetas que son saludables justamente para no poder consumir ningún tipo de medicamentos, pero que den resultados? Y ahí volvemos a la receta de la abuela, a lo que estaba antes. ¿Considerás que ese tipo de medicinas naturales en este último tiempo viene creciendo y mucho? Sí, por supuesto. A partir de que la parte médica y la parte científica se evocó a poder estudiarla, a poder entender estos remedios de la abuela como se dice, o acá puede decirse en yuyos, pero uno ya, cuando uno hace un posgrado y estudia, esto lo estudia como si fuera un medicamento. Presentación, dosis, posiología, indicaciones, interacciones, precauciones, como el caso de la valeriana, que no se recomienda, por ejemplo, en caso de embarazadas o chico o niño de mayores de tres años, uno le puede dar, pero ajustando la dosis a la talla y el peso de la edad, sí. Cada vez se conoce más, la gente siempre ha consumido la parte natural, pero cuando ve que hay una base científica, una parte médica, que ya lo puede explicar con un aval, obviamente, ya tiene sensación un poco más, digamos así, contenida. Y por supuesto, ve, bueno, si este tipo sabe, estudió, hizo un posgrado y demás, está sabiendo de lo que está hablando. Ese refuerzo es lo que le da un poco más de seguridad a un conocimiento ancestral, como dice esos remedios de la abuela o remedios caseros o remedios naturales, pero con base científica. Entonces, dar, que es lo que hacemos aquí, dar una información de algo. Obviamente que la ciencia tampoco puede explicar todos los efectos y todos los usos, pero va avanzando poco a poco y de esa forma uno puede entender cómo es que estas plantas tienen un beneficio o un potencial beneficio que desde el punto de vista científico sea explicado, aceptado y que se siga investigando un poco más para que la gente pueda tener ese conocimiento y consumir el producto, obviamente, lo más seguro posible. Sí, muy claro. Muy claro. La verdad, porque en estos días también, en este último tiempo, hasta incluso se habló, se dio a conocer, se viralizó una forma hasta de combatir el dengue con productos que cada uno en su casa lo puede llegar a formar sin internet o ir a buscar algún tipo de elemento extraño o exterior que esté, obviamente, irrumpido por químicos. Y con respecto a la valeriana, hace muy poquito nada más leí una encuesta que se hizo con un porcentaje muy alto que viene creciendo con respecto a personas que les cuesta dormir, que les cuesta, no sé si es zapaz interior, poder consolidar el sueño, esas horas de sueño que son necesarias para poder realizar actividades como corresponde. Está costando mucho. Por eso me parece que es pertinente, René, esto que explicaste de la valeriana y seguramente los que están escuchando están tomando nota para poder, bueno, ponerlo en práctica. Así es. Un punto muy importante es que lo que hace la medicina natural es principalmente ser preventiva. Tampoco busca hacerte dependiente de una planta. Porque también está lo que se llama, y aquí es un dato también para acotar aquí ese tema de lo que es la llamada higiene del sueño. Es decir, uno tiene que empezar a corregir cosas. Ya sabemos que las causas más frecuentes tienen que ver con el estrés y hay muchas causas de estrés en estos tiempos. La higiene del sueño, que se habla bastante de eso, básicamente aprender a desconectarse de los móviles, de los televisores una hora o dos antes o dos horas antes de irse a dormir, aprender a acostarse a una hora determinada, buscar hacer actividad física de día y no tan tarde, no consumir estimulantes como mate, café, antes de acostarse, no cenar tan tarde, buscar una temperatura ambiente en la habitación para generar un clima que nos permita entrar más antes al sueño y uno utilizar estos recursos naturales para también hacer una sinergia, ir y poder considerar el sueño. Porque si uno no descansa bien, al día siguiente no vas a rendir bien. Y si esto se prolonga más de un mes, vas a hacer algo ya crónico. Imagínate, uno va a tratar de compensar, pero después el cuerpo te va a pasar y vas a empezar a enfermarte de otras cosas. Si hay un tema de higiene del sueño, hay que corregir, hay que poner en práctica estos hábitos saludables para ir a acostarse. Hay que prepararse para acostarse. Así como uno se prepara para levantarse, tiene que prepararse para ir a acostarse y generar todas las condiciones. Y si uno necesita y cuesta y puede resolverlo con un producto natural como la valeriana u otras opciones que también lo vamos a describir aquí, bienvenido sea. Y si por ahí no se puede, supongamos, bueno, ¿cuánto tiempo puedo probar? Máximo un mes. Si ve que no hay respuesta, hay que ver, quizás sea otra causa o amerite un tratamiento un poco más intenso, quizás inclusive farmacológico. Y ahí se puede hacer una complementación entre lo químico sintético y lo químico natural. Pero también no hacerlo dependiente de esto. Hay que ver cada caso, obviamente. Si no, resolver el problema de base, si es un tema de estrés, ver cómo maneja su diaria, resolver los conflictos y de esa forma encontrar una solución para no ser dependiente de un producto natural, por más químico o más químico que sea. Igualmente dijiste una palabra muy importante y es crear hábitos. Crear hábitos para, bueno, para tener un horario, para tener una rutina diaria a la hora de ir a dormir y eso genera que después se haga costumbre y salga solo. Y no tener que estar luchando con eso de me quiero dormir y no puedo porque ya los pasos se van dando solo como cualquier cosa en la vida. Cuando vos te acostumbras, cuando vos lo ordenás, después sale solo. Exactamente. Es así. Es un proceso cuando tiene que aprender a hacerlo y porque el beneficio va a ser uno mismo. René, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy completo, aparte muy oportuno este consejo. Porque me parece que hay muchos que nos están mirando y realmente les debe costar y mucho y nada mejor que algo sano para poder conciliarlo. Tal cual, por supuesto. Así que utilicemos los recursos que están ahí al alcance de la mano y si es natural, mejor. Gracias, René. Gracias a ustedes. Un testimonio de un especialista, de nuestro doctor que siempre está presente todas las semanas. Por supuesto, la higiene del sueño, la higiene de poder hacer un filtro a las cosas que quizás nos generan ansiedad, nos perturba al dormir y así también colaborar a la medicina tradicional. Realmente importante en el día de hoy, cuando estamos tan, pero tan repletos de información en todo momento, por supuesto, también ayudar a nuestro cuerpo y a nuestra mente a descansar. Gracias.